¿Qué tal amigos? Hoy traemos un reto, este segmento de Enkelberg se llama Retos Papi y Yo Entonces aquí estoy con mi hijo, vamos a hacer un reto Él está jugando fútbol ahorita, hoy es Día Internacional del Portero Así que vamos a trabajar en los despejes Entonces el bote de basura que ven allá atrás Vamos a tratar de meter el balón de un despeje Jerry 10 pasos, yo 20 El reto va a ser, si él la mete yo la tengo que meter también Si no yo pierdo, o sea es como muerte súbita Y yo hice este porque lo hice hace mucho cuando estaba jugando con mis amigos Pero perdí y luego me acordé de eso y luego lo quería hacer Pero es diferente Y aquí el reto fue escogido por él Entonces yo dejamos que él más o menos yo lo guío Pero vamos a tratar de divertirnos lo más que pueda Como yo voy a ganar, como yo voy a ganar el reto ahorita Jerry tiene que correr como dos vueltas aquí a todo el campo En el dado caso de que llegue a perder yo Pero si yo gano, él hace 40 pesos Lagartijas Ok, bueno, disfruten Entonces a 10 pasos, ya estamos aquí a 10 pasos del bote de basura que está ahí El bote de basura está limpio, asegúrense que esté limpio Jerry de técnica para el despeje Y yo gano, espérate ¿Listo? Yo voy a usar otra técnica que es la técnica del lado de los despejes de roteros profesionales El bote de basura está en el bote de basura en el bote de basura Y ustedes usan más la técnica Gerardito está empezando Pero entonces le usa otra técnica Gerardito falló la primera Y entonces la mía Si la meto, pierdes, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!